Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a explicar mi opinión acerca del posible regreso de la serie Los Jóvenes Titanes, la serie original de Los Jóvenes Titanes para 2019 y bueno, como sabemos hay posibilidades de que el próximo año, es decir 2019, la serie original de Los Jóvenes Titanes pueda volver y bueno, recordemos que esta serie fue producida y transmitida por Cartoon Network entre los años 2013 y 2006 en conjunto con DC Comics y su productora hermana Warner Brothers y bueno, como sabemos la serie fue cancelada a principios del año 2006 y de ahí ya no se volvió a transmitir más, pero como sí sabemos es posible que en 2019 pueda volver esta legendaria serie animada de la década del 2000 recordemos que lleva una década sin transmitirse esta serie y bueno, me encantaría mucho que volvieran Los Jóvenes Titanes originales de hecho en Estados Unidos no la va a transmitir el canal Cartoon Network, sino que la va a transmitir el canal hermano Cartoon Network, un canal llamado Adult Swim que bueno, podría, si se estrenara esta serie acá en Latinoamérica, de nuevo podría regresar, podría estrenarse acá en Latinoamérica junto con el canal Adult Swim y bueno, porque bueno, como sabemos Adult Swim solamente aparece en Estados Unidos y no se ve ninguna de las cable operadoras ni acá en Chile ni menos en el resto de Latinoamérica, pero bueno, espero que llegue, vuelva acá a Chile y acá a Latinoamérica esta serie y espero que se estrene con esto el canal Adult Swim acá en Latinoamérica y espero que Cartoon Network la traiga vuelta acá en Latinoamérica y bueno, lo mejor sería esperar a medida que pase el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao